hola amigos de vandal qué tal cómo estáis hoy vamos a hablaros del dual sense el mando de playstation 5 que como ya sabéis es la consola de nueva generación de sony que lleva con nosotros ya unos días en el mercado y en el vídeo de hoy vamos a repasar las mejores características de su mando el dual sense que es el verdadero mando de la nueva generación gracias a sus nuevas tecnologías que nos permiten disfrutar mejor que nunca de nuestros juegos con unas sensaciones en las manos mucho más realistas que las que podíamos experimentar hasta ahora probablemente la novedad más importante es la retroalimentación o respuesta háptica que es una de las novedades que más se notan al experimentar con el mando por primera vez sobre todo en astros playroom el juego de plataformas gratuito incluido e instalado en cada unidad de playstation 5 esta retroalimentación áptica es una respuesta táctil de alta definición que se produce gracias a dos activadores presentes en el dual sense que logra transmitir sensaciones distintas al caminar sobre diferentes terrenos e incluso que notemos en nuestras manos el retroceso de las armas algunos desarrolladores nos dan mecánicas concretas con el uso de esta tecnología en spiderman miles morales tenemos indicios de dónde provienen los ataques y también sirve para representar el uso de distintas habilidades como el golpe de veneno que nos permite sentir el crepitar de la bioelectricidad de spiderman que comienza en el lado izquierdo del controlador y termina en el lado derecho con el impacto otro caso lo encontramos por ejemplo en demon source remake en el que la retroalimentación áptica nos permite sentir el golpe de las armas contra los enemigos y los fogonazos al conjurar un hechizo mientras que en los juegos de plataformas se abren nuevas posibilidades como en astros playroom en el que podemos sentir los pasos del protagonista sobre el plástico el metal o la arena otra de las nuevas tecnologías sorprendentes del dual sense son los gatillos adaptativos si habéis jugado alguna vez a un simulador de conducción con un volante con force feedback os podéis hacer una idea de lo que nos ofrecen los gatillos pueden ser más duros u ofrecer menos resistencia según el objeto con el que estamos interactuando en el videojuego e incluso pueden bloquearse lo que nos permite junto a la retroalimentación áptica sentirnos más conectados físicamente a las acciones en pantalla por ejemplo en nba 2k 21 los gatillos adaptativos se comportan de forma diferente según el cansancio del jugador sintiendo como el gatillo r2 está más duro cuando comienza a fatigarse siendo más difícil que lo presionemos mientras hacemos un sprint en próximos juegos como rise on forbidden west se usarán los gatillos adaptativos para que cada arma nos dé una sensación única y satisfactoria según comenta macys de jones de guerrilla en ratchet and clan riff apart tendrá armas que disparan de un modo u otro según a qué profundidad se apriete el gatillo en dead loop si se encasquilla un arma el gatillo se bloqueará por completo y volviendo al ejemplo de los simuladores de conducción en gran turismo 7 se reproducirá el sistema antibloqueo de frenos el abs para que los jugadores puedan sentir y comprender de forma precisa la fuerza de la frenada y la adherencia de los neumáticos según nos explica katsunori yamauchi director del juego el siguiente punto de interés lo encontramos en el botón crear playstation 4 cambió la forma de cómo compartimos con el mundo nuestra afición por los videojuegos con nuevas funciones como el botón share que nos permitía compartir capturas de pantalla y vídeos en redes sociales con apenas un par de pulsaciones este botón se sustituye en el dual sense por otro crear que se utiliza para compartir los momentos más épicos y ofrece a los jugadores más maneras de producir contenido de juego y retransmitir sus aventuras en directo al mundo con crear podemos guardar una porción de nuestra última partida comenzar una grabación manual tomar una captura o emitir en streaming la mayoría de estas funciones se pueden realizar con pulsaciones sin pausar el juego algunas acciones que podemos hacer son cambiar la resolución de la grabación el formato de las imágenes inclusión o no de la voz y un largo etcétera de posibilidades la grabación automática de nuestras partidas puede ir desde los últimos 15 segundos hasta los últimos 60 minutos de juego a resolución 1080p y 60 imágenes por segundo con la grabación manual en la que tenemos que indicar el punto de inicio la resolución disponible sube a 4k este contenido se guarda en la galería multimedia listo para ver editar compartir o copiar en una memoria usb si deseamos exportarlo a programas de edición en pc en playstation 5 también podemos trabajar con el nuevo share factory studio que acepta resoluciones 4k hdr y que cuenta con nuevos filtros y efectos otra característica interesante que hay que mencionar del dual sense es que incluye un micrófono integrado lo que es muy útil para las llamadas a través de playstation network y para todas esas veces que nos invitan a grupos de voz y no encontramos los auriculares además se puede desactivar rápidamente con un botón incluido en el mando que el mando tenga un micrófono abre posibilidades también en los juegos según desee la desarrolladora como demuestra astros playroom o para facilitar la creación de streaming si vídeos con narración gameplays comentados otro punto clave es la batería mejorada del dual sense con la que sony ha trabajado para que tenga una batería recargable de mayor duración esta nueva batería del dual sense casi duplica la del dual shock 4 la intención de sony con esta nueva batería es mantener una fuerte vida útil la batería recargable del dual sense además en este caso la batería se carga con un cable usb-c un conector plano que impide que nos equivoquemos al conectar el cable después de repasar todas las características más importantes del dual sense antes de terminar este vídeo queremos recordar algunas de las funciones que vuelven directas del dual shock 4 a este dual sense encontrándonos con el altavoz integrado que en esta ocasión tiene mayor fidelidad de audio el sensor de movimiento que también está presente junto al acelerómetro y al giroscopio además de la barra luminosa que se muestra en el frontal del mando y los sticks analógicos mejorados por todas estas características el dual sense de playstation 5 realmente contribuye de manera significativa a crear una experiencia de juego diferente respecto a la generación anterior esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo dadle a like suscribíos y activar la campanita para que se os notifiquen nuevos comentarios un saludo a todos chao chao y y y y y y y ¡Gracias!